Hola habitantes del multiverso y bienvenidos a un nuevo vídeo del gallinero squad ¿Qué pasa mangurrianes? ¿Qué marcha me lleváis? ¡Tengo miedo! Pues resulta que hace unos días Amazon ha estrenado los tres primeros episodios de su nueva superproducción La Rueda del Tiempo basado en la mega saga de libros de Robert Jordan Debo de decir que yo de los libros no tengo ni papa así es que me voy a limitar a hablar de la serie así que no sé si es una adaptación fiel o no me da lo mismo La serie comienza mostrándonos a Moraine que es una As-Sedai una especie de hechicera Interpretada por Rosamund Pike y he de decir que no sé si está bien adaptada al libro o no pero Rosamund Pike es una chica muy guapa y aquí parece que le han metido 15 años de golpe junto a ella le acompaña una especie de guardaespaldas llamado Lan Los dos se disponen a ir a la ciudad de Dos Ríos donde creen que está el dragón renacido una especie de elegido que derrotará al señor oscuro todo muy original De camino se cuentan con un grupo de As-Sedai vestidas de rojo que se cargan a un pobre tipo porque usa la magia porque en este universo no os ilustraréis pero solo las mujeres están autorizadas a usar la magia No, 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 no no es por eso es porque la magia vuelve loco a los hombres Estoy listo para entrar, entrenador llame una oportunidad En la siguiente escena vemos como Ninep que es una Zahori está instruyendo a Egwin en aprender a escuchar el viento que debe ser un rollo Jedi que yo no termino de entender Egwin supera la prueba y se dirige a la taberna del pueblo a celebrarlo con sus amigos estos son Ran, que es el guapo Mad, que es el pícaro y Perrin, que es el fortachón Durante la celebración Morin y Lan llegan a la taberna lo cual genera un poco de mal rollo porque las As-Sedai se relacionan con la guerra Después de la fiesta Egwin y Ran, que son pareja pues le dan un poco al tema y tras la fiesta propia pues Egwin le confiesa a Ran que ni bien quiere convertir a una Zahori lo cual significa que no puede tener pareja no puede tener familia vamos, Ran que... que te acaban de dejar Al día siguiente en el pueblo se hace una celebración dedicada a los muertos y en esto que llegan los Trollocs Los Trollocs son unos bichos muy chulos que, bueno, la lían bastante Y gracias a Dios porque la verdad que hasta ese momento el capítulo se me estaba haciendo bastante aburrido Y me aburro Total, que si no es por Morin se cargan el pueblo entero Tras la batalla Morin les cuenta a los cuatro muchachos que tienen que seguirla hasta la Torre Blanca porque los Trollocs los van persiguiendo a ellos porque es muy probable que uno de ellos sea el dragón renacido Así que cogen puerta y para allá que se van Y bueno, decir que la serie aunque la primera parte me ha parecido un poco aburrida pues en general me ha gustado El diseño de producción está muy bien tanto vestuario como decorado los efectos especiales el diseño de los Trollocs está muy chulo y no sé, pues yo le daré una oportunidad al siguiente capítulo Gracias Total, que si te ha gustado este vídeo puedes darle al like suscribirte y comentarme si quieres que haga un resumen del segundo episodio Pues nada habitantes del multiverso ya sabéis larga vida y prosperidad